hola papi hola mami hablando yo hablo con gente que es normal normal porque tan cierto que tan cierto es que lesionado de estos apuntes sí pero por la casa de la casa desde que cayó de la moto que ave que pero de la mente y vos que tenemos es cierto moto y ya no es lo mismo pero yo no sabía que tenía y así el lazo el dos tubos y todo lo pasa normal prácticamente que le ponemos varios pero no de preñadas yo lo tengo guarde yo y la lipa no es para estos colores como que le dan más vida al lugar también mire más que a mí me acaba me acaba de echar una pomada el doctor aquí no aquí en la espalda no aquí en los riñones en la espalda que me arde usted que quema esta pomada sentí que va que sentí como que te quemaba a chicle ni la estela se atrevió a tanto y que anda huela mejor su hermana chicle no te da pena mireme la niña con su porque vos dios guay a no pero eso ya es por otra cosa ya chicle no te metiste en nada 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 mira la chicle como que se acordó de algo de mi va ajá así está yo veía bien rarito esos movimientos chicle en el momento en el que estaba así vos mirabas quien era un hombre que era un hombre que era un hombre alman te reflexionó el chelito iba con todo a zumbarme a mí y cuando vio que era yo era un hombre de la tumba ajá 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 y hasta lo agarraron el chuelo lo enojó porque el amigo lo agarró así mire la cara se le puso pero colorada el pobre hombre y el solo peleando se puso bueno todos lucharon en el agua y en el palo todos lucharon mire a mí quien me daba lástima era la norma pero el tipo de gana fue agresivo es rosa el chelo estaba agresivo el diablo no fue agresivo y no que fue loco y le respondió a eso cayeron en la provocación aquí en la agresiva pues a los hilos porque además estaban miren lo que dijo el diablo que el rosado todo lo hace bien porque el árbitro está en el favor del rosado el diablo me voy a convertir desgraciado fíjese que ahí si valiera la tarjeta por eso a ella le corresponde porque no dijo así el diablo no anden de mentiroso hay testigos hay testigos amarilla así dijo el diablo dijo el diablo fijá la carita del pay de víctima se está riendo me dijo el diablo porque está a favor de el árbitro está a favor de los rosados así dijo a la carita 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 yo no le he pegado agresivo miras el pelo azul trae está batido casi no sabe a qué equipo le va está batido porque no puede ir al kinder así y a ella le dijeron que los hilos saben lo que es como sugar mandar a la carita el otro año preparaste físicamente que vas a competir el combate KIT prepara viejo y aguanta ya con que aguante el peso muerto una hora yo he visto unos videos de unos niños que entrenan así como para ninjas para este tipo de competiciones fue la que hacen unos circuitos una rutina de ejercicio de esto así de como de 7 o 8 años que tienen que hay varios niños que le van a comparar tanto haces porque ah ah que no hacemos los seris que es bueno un combate así entre niños así de los que vienen así que pasa si sale estimado uno quién va a hacer cargo no poner los juegos como más fácil así de que no por ejemplo este de las pañalesas y cosas así lo más bueno los que no pueden salir golpeados ah y lo que no se acama así como muy agradecido Que no corran peligro Yo tengo un compañero Un niño de 10 años Y ya iba a competir Hasta Estados Unidos Pero esa es otra rama Pero si ampulla El chivo pues imagina el papá A ver que el papá tiene que ir Los dos se iban a contar con ellos Cuando iban a pescar A vos que te gusta Que deporte te gusta El fútbol Y el básquetbol también Si te tuviera un hijo así Bien famoso Que todos lo saben hacer Sin quedar olvidados De el vaticín Que un hijo fue así No necesariamente futbolista Cualquier cosa que triunfe Cualquier cosa que destacara Este bicho Tienes que bajar el peso Si yo le dije A que el día le dije A que el día le dije Vamos a correr mañana Dos vueltas le dio Y a que hora A las 6 de la mañana Va a venir Borrame No ahorita Ahorita que esté de vacaciones Lo voy a empezar a tocar Yo ya le dije Porque son dos meses Así como agarró Gustavito una vez Hágalo porque De verdad no le convene Y lo bueno Que él tiene Tiene la posibilidad Si un día Primeramente Llegar a jugar Ya profesionalmente Puede representar El día de salvadores Ajá cabal Ahora le pido yo De 4 a 5 Lo puede estar entrenando A la hora de vacaciones Va 4 a 5 de la mañana Está bueno De 4 a 5 de la mañana Va ya Ya se va Miren No de 5 a 6 mejor Porque también Va de 5 a 6 Está bien O de 6 a 7 De 6 a 7 Está bueno Está bueno Pero ponerlo al tiro Ajá Sí Con cono Yo ya le dije Y también la comida Mucha comida Pero Cuando yo estoy Cuando yo estoy Enfrente Le dice Cuando yo estoy Enfrente Le dice la mamá Mucho va Y le devuelve Pero cuando yo no estoy Hija Yo dije Ayer y ahora No estoy a dieta Claramente lo he dicho Ok En la dieta El chiste del día Cámale Pero así chiquitos Se miran bien gorditos Era bien bonito Este ejemplo Estaba yo poniendo Y es de mí De la carne Es que fíjense Que este bichito Es bueno para el fútbol Y si estuviera flaquito Sería mejor todavía Sí Zurda privilegiada Porque es zurda Y derecho a la vez Con las dos Con las dos Es derecho Pero el pie Zurdo Hasta los cuadritos Le hacían antes Hasta los cuadritos Le hacían antes Ahora nada Vamos a arreglar Los sacos de Messi Cuando usted es grande No crees en la ciba Esa es la ciba Y así va ¿Para que sí? Que le mandó a Eric Oiga Sí, sí Y aquí está No también No, esta me la dio Tu amiga La Zarca Tu amiga ¿Sabes que tu amiga No es ¿Y quién dice que mi amiga La Zarca ¿Cuántas veces Le ha dicho mi amiga? Pero usted dijo Que todos los del tema Son mis amigos Pues sí Amigos Lo que dan amistad Hija Vaya Entonces Equipos Celeste Y Rosa ¿Estamos listos? Vamos Chivo Sí, yo creo que ya Podían pasar a su zona De castigo Allá en la cima Del En la cima Del cerro Y gira pues Gilo Tienes que ir a meditar Allá Medita todo lo malo Que hiciste ayer Te agarrás Dios sabe Te agarrás Si no he hecho nada malo Dios sabe lo mejor Y nos va a la victoria ¿Ya ves? Me gusta Agarrás de las manos Con el sapo Se dicen cosas bonitas Se abrazan Se dan un beso Acuérdeme a pez Yo sí quiero estar agarrado De las manos con pez Viejo Si me llegan a arreglar Estos dos Usted va a ser el culpable Que me llegan a matar Oiga Porque entre los dos Me van a arreglar Estos condenados Yo les voy a tratar De defenderme Yo les voy a tirar piedras Ponete un tapón Y no te van a arreglar Que en este palo ellos Y yo les voy a ir por el palo nace Porque de allí No vamos a agarrar a la guerra Pero el que gane Un punto Si los vemos peleando Desde aquí ¿Qué? Vamos a ganar Un punto Un punto El que gane Que le pegue a la cabeza ¿De quién va? Ajá Y si mejor le tiramos piedra A los que estén compitiendo Aquí Desde allá No está rota No está rota No está rota No, entre nosotros Para que después Ahí agarren Ustedes Como quieran Te vas a morir No, entre ¡Ay, me traes nada!